Como Ministerio de Cultura, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta presentación renovada de la producción artística Alicia en el País de las Maravillas. Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele, trabajamos para mejorar la calidad de los programas artísticos de todos nuestros elencos nacionales de danza y música, ofreciendo más y mejores contenidos a las familias salvadoreñas. Quiero enfatizar que estamos muy orgullosos de que el Teatro Presidente, a las vísperas de las fiestas de agosto, sea la sede para esta producción. Como institución, a través del apoyo a estas actividades, abonamos para que las artes se vuelvan más asequibles a la población en general. Que disfruten del espectáculo. Muchas gracias.